Nuestro compositor del mes es Ludwig van Beethoven, nacido el 1770 en Bonn, Alemania. Fue un brillante compositor, director de orquesta y pianista alemán, quien es considerado como uno de los más destacados genios de la música. Su legado musical abarca cronológicamente desde el clasicismo hasta los inicios del romanticismo y ha influido de forma decisiva en la evolución posterior de este arte. Su familia vivía bajo condiciones modistas. Su abuelo paterno, llamado también Ludwig, era descendiente de una familia de campesinos y granjeros originarios de Brabante en la región de Flandes, Bélgica. Ellos se trasladaron a Bonn en el siglo XVIII. La partícula van de su nombre, contrario a lo que pudiera creerse, no posee orígenes nobles. Mientras que Beethoven probablemente pudo haberse derivado de Bettenhoven o en francés Bettencourt, una localidad de Liege. Aunque otra hipótesis apunta a que el apellido proviene de Beth, que en flamenco quiere decir remolacha, y hoven, que es el plural de hofgranja. De esta forma, Beethoven vendría a significar granjas de remolachas. Su abuelo trabajó como director y maestro de capilla de la Orquesta del Príncipe Elector de Colonia. Se casó y tuvieron tres hijos. El tercero fue el único que sobrevivió a la infancia y fue el padre de Beethoven. Johann fue un músico y tenor de la corte electoral. Se casó con María Magdalena Keberich, una joven viuda e hija de un cocinero de Treveris. Por este motivo, el matrimonio de sus padres contó con la oposición de su abuelo, que por aquel entonces ya era el prestigioso maestro de capilla de la corte y consideraba a la joven a una clase social inferior a la de su hijo, lo cual no era cierto, ya que en su familia había concejales e incluso senadores. Dos años después de su matrimonio, nació su primer hijo, bautizado como Ludwig Maria van Beethoven, quien con apenas seis días después de su bauticio, falleció. El 17 de diciembre de 1770, fue bautizado su segundo a quien llamaron Ludovicus van Beethoven, Ludwig van Beethoven. María Magdalena tuvo aún cinco hijos más de los que solo sobrevivieron dos. El padre de Beethoven, quien estaba impresionado por el hecho de que Wolfgang Amadeus Mozart ofreciera conciertos a los siete años, quería que su hijo siguiera sus pasos, por lo que comenzó a enseñarle piano, órgano y clarinete a edad temprana. Sin embargo, el estudio musical coartó el desarrollo afectivo del joven que apenas se relacionaba con otros niños. En la mitad de la noche, Ludwig era sacado de la cama y era obligado a tocar el piano para los conocidos de Johan, a quienes quería impresionar. Esto causaba que estuviera cansado en la escuela y era habitual que dejara de asistir a clases y se quedara en casa para practicar. El padre, quien desgraciadamente era alcohólico, lo que supuso que perdiera el puesto de director de la orquesta de Bonn, puesto el cual heredó por su padre, la madre de Ludwig se encontraba frecuentemente enferma, aunque la relación con Johan era distante. Ludwig amaba mucho a su madre, a la que consideraba su mejor amiga. A los siete años de edad, Beethoven realizó su primera actuación para el público de Colonia. Su padre afirmó que la edad de Ludwig era de seis años de edad, para destacar, de esta manera, la precocidad de su hijo. Por ello, siempre se creyó que Beethoven era más joven de lo que era en realidad. Ludwig comenzó a recibir clases de otros profesores. Sus avances fueron significativos, sobre todo en la interpretación del órgano y la composición, guiado por músicos experimentados como Christian Gottlof Niefhe, quien fue un profesor muy importante e influyente en su instrucción, quien supo además valorar inmediatamente el nivel excepcional de Ludwig, que además le transmitió conocimientos musicales. Beethoven aprendió obras de los pensadores más importantes, tanto antiguos como contemporáneos. A los once años de edad, Beethoven publicó su primera composición titulada Nueve variaciones sobre una marcha de Ernst Christoph Dressler. Un año después, Niefhe escribió en la revista de música acerca de su alumno, Si continúa así, como ha comenzado, se convertirá seguramente en un segundo Wolfgang Amadeus Mozart. Al año siguiente, Ludwig es contratado como intérprete de viola en la Orquesta de la Corte del Príncipe Elector de Colonia, por recomendación de su profesor. Este puesto le permitió frecuentar la música de los viejos maestros de capilla, además de facilitarle la entrada en nuevos círculos sociales, en los que se encontraban algunos de los que serían amigos suyos durante toda su vida. A los diecisiete años de edad, encuentra una vía de escape de la presión familiar. Se va a Viena apoyado por sus mecenas. Parece que durante este viaje a Viena, tuvo lugar un fugaz encuentro con Mozart. En relación a este encuentro, solo existen textos de discutible autenticidad. De cualquier modo, la leyenda dice que Mozart habría dicho, ¡Recuerden su nombre! Este joven hará hablar al mundo. Al poco tiempo, su madre enfermó gravemente de tuberculosis y su padre le pidió por carta que regresara a Bon inmediatamente. La madre murió y tras este hecho, su padre entró en una depresión y su alcoholismo se agravó, llegando a ser detenido y encarcelado por este hecho. Después de esto, el joven Ludwig tuvo que responsabilizarse de sus jóvenes hermanos y se vio obligado a mantenerlos, tocando el violín en una orquesta y dando clases de piano durante cinco años, mientras que su padre seguía preso. Su padre finalmente fallece en 1792. En este año, el príncipe electo de Bon volvió a financiarle un viaje a Viena, ciudad en la que permaneció el resto de su vida, componiendo, tratando de alcanzar un reconocimiento social a su persona por medio del arte y sufriendo un mal particularmente terrible para él, la sordera. Allí recibió clases de composición con Josep Freiden, de contrapunto con Johann Georg Albrecht Zwerger y Johann Baptist Schenk y de lírica con Antonio Salieri. Con tan solo 24 años, publicó su primera obra importante, Tres tríos para piano, violín y violonchelo. Al año siguiente, realizó su primer concierto público en Viena como compositor profesional, en el que interpretó sus propias obras. Ese mismo año, le propuso matrimonio a Magdalena Wilmann, pero ésta se negó. Posteriormente, realizó una gira, publicó tres sonatas para piano, la corte, la nobleza y la iglesia vienesas acogieron la música de Beethoven y se convirtieron en mecenas y protectoras del joven músico. Eran frecuentes las disputas entre estos estamentos y el compositor, debido al carácter fuerte e impulsivo del músico. Pero este hecho le hizo granjearse un gran respeto en la ciudad. Por esta época, se desligó de Haydn, con el que no coincidía musicalmente, pero a quien, a pesar de esto, dedicó los tres tríos. Su actividad musical iba en aumento y también impartió clases de piano entre los jóvenes aristócratas, con las que mantuvo romances esborádicos. Al año siguiente, Beethoven se confesó preocupado por su creciente sordera a su amigo Wegele. Escribió el conocido testamento de Heiligenstadt, en el que expresa su desesperación y disgusto ante la injusticia de que un músico pudiera volverse sordo, algo que no podía concebir ni soportar. Incluso, llegó a plantearse el suicidio. Pero la música y su fuerte convicción de que podía ser una gran aportación al género hicieron que siguiera adelante. En dicho testamento, escribió que sabía que todavía tenía mucha música por escribir, explorar y concretar. Su música inicial, fresca y ligera, cambió para convertirse en épica y turbulenta, acorde con los tiempos revolucionarios que vivía Europa. Eran años en que las potencias monárquicas europeas se habían aliado para derrotar a la Francia revolucionaria. En una deslumbrante campaña en el norte de Italia, en la que el ejército austriaco fue derrotado, adquirió notoriedad con la sonata para piano número 8 llamada Patética. Y la sonata para piano número 14 llamada Claro de Luna. Su tercera sinfonía llamada La Heroica estaba escrita en un principio en memoria de un gran hombre, Napoleón, que era visto en ese momento como un liberador de su pueblo. Cuando se declaró a sí mismo emperador, Beethoven se enfureció y borró violentamente el nombre de Napoleón de la primera página de la partitura. Muy pronto, Beethoven dejó de necesitar los conciertos y recitales en los salones de la corte para sobrevivir. Los editores se disputaban sus obras. Además, la aristocracia austríaca, quizás avergonzada por la muerte de Wolfgang Amadeus Mozart en la pobreza, le asignó una pensión anual. Debido a la pérdida de sus capacidades auditivas, se entregó a una febril actividad creadora y a la par sufrió penalidades personales producidas por dos desengaños amorosos. No llegó a casarse nunca, pero se le atribuyen varios romances, sobre todo entre las damas de la nobleza. Sus apariciones en público eran cada vez más infrecuentes. En 1809, Beethoven no estaba conforme con su situación en Viena, especialmente bajo el aspecto económico. Entonces, se planteó la invitación de Jerónimo Bonaparte para dejar Viena y trasladarse a Holanda. Pero su vieja amiga, la condesa Anna Maria Erdődő, logró convencer a Beethoven para que se mantuviera en Viena con la ayuda de sus más ricos admiradores, que ofrecieron a Beethoven una pensión anual, lo que le permitió vivir sin preocupaciones económicas. Eso sí, la única condición que le pusieron fue no abandonar la ciudad de Viena, condición que él aceptó. Dicha pensión lo convirtió en el primer artista y compositor independiente de la historia, ya que anteriormente los músicos y compositores como Bach, Haydn y Mozart incluidos eran sirvientes de las casas de la aristocracia formando parte de su personal doméstico y componiendo e interpretando según sus amos le pedían. En cambio, las condiciones del arreglo al que llegó Beethoven con sus benefactores daban libertad al compositor de componer lo que él quisiera bajo demanda o no y cuando él quisiera. Se habla también de una carta a su amada inmortal que provocó multitud de especulaciones sobre su destinataria aunque nunca se ha podido averiguar con exactitud a quién iba dirigida. Se dice que iba dirigida a la esposa de un mercader de Frankfurt del Meno y madre de cuatro hijos. Debido a su sentido ético y su miedo al matrimonio, Beethoven abandonó esta relación a pesar de los conflictos emocionales que le causó. En este mismo tiempo se cuenta una anécdota. Cuando Beethoven y Goethe se encontraron por primera vez en el balneario de Teplice, ambos paseaban por la Alameda del Balneario y de pronto apareció frente a ellos la emperatriz María Luisa de Austria Este con su familia y la corte. Goethe al verlos se hizo a un lado y se quitó el sombrero. En cambio, el compositor se lo caló todavía más y siguió su camino sin reducir el paso haciendo que los nobles se hicieran a un lado para saludar. Cuando estuvieron a cierta distancia se detuvo para esperar a Goethe y decirle lo que pensaba de su comportamiento de la calle. Según Elizabeth von Arning, amiga del compositor, el mismo Beethoven le habría contado esta anécdota. Sin embargo, su veracidad es muy discutida y hoy existe un cierto acuerdo en considerarla, si no por completo, al menos en una buena parte. Por ser invento de Elizabeth, tal vez. El incidente encantó a la sociedad vienesa que lo creyó verdadero durante mucho tiempo. La vida de Beethoven fue problemática debido a su creciente sordera, que lo llevó a plantearse el suicidio. A menudo, Beethoven era irascible y puede que sufriera trastorno bipolar. Sin embargo, tuvo un círculo íntimo de amigos fieles durante toda su vida, quizás atraídos por la fortaleza de su reputada personalidad. Hacia el final de su vida, los amigos de Beethoven compitieron en sus esfuerzos para ayudar al compositor a paliar sus incapacidades físicas. Hay numerosas evidencias del desdén que sentía Beethoven hacia la autoridad y el sistema de clases sociales. Detenía su interpretación al piano si su audiencia comenzaba a hablar entre sí o si dejaba de prestarle total atención. En los eventos sociales, se negaba a interpretar si le invitaban a hacerlo sin previo aviso. Finalmente, y después de muchas confrontaciones, el archiduque Rudolf decretó unas normas básicas de etiqueta en la corte que no afectaban a Beethoven. Beethoven había entablado contacto con el inventor Johann Metzl, que le construyó varios instrumentos para ayudarlo con sus dificultades auditivas, como una cornita acústica o un sistema para escuchar el piano. Su obra orquestal, La Victoria de Wellington, fue compuesta para ser interpretada con un pan armónico, otro de los inventos de Metzl. Esta obra era un homenaje a la victoria sobre el ejército Napoleón en la batalla de Victoria, por parte del duque de Wellington y alcanzó gran popularidad. Sin embargo, él mismo la calificó como basura, algo que no dijo de ninguna otra obra suya. y hoy está completamente olvidada. El invento de Metzl que más impresionó al compositor fue el metrónomo y escribió cartas de recomendación a editores y comenzó a realizar anotaciones en las partituras con los tiempos del metrónomo para que sus obras se interpretaran al tempo que él había concebido. En esa época comenzaron los problemas económicos del compositor, ya que uno de sus mecenas, un príncipe, sufrió una quiebra económica y el otro príncipe había fallecido al caer de un caballo. En 1814 tuvo lugar el Congreso de Viena que reunió la ciudad a numerosos mandatarios que decidían el futuro de Europa después de la derrota de Napoleón. Este fue uno de los momentos de gloria de Beethoven ya que fue invitado en muchas ocasiones a participar en los múltiples conciertos que se dieron en las celebraciones y fue recibido con mucha admiración y reconocimiento. Algunas fuentes incluso apuntan a que en este año tuvo lugar el último concierto público. Su hermano Caspar Karl muere y tomó la decisión de acoger a su sobrino Karl de 9 años de edad en contra de la voluntad de su cuñada. Dedicó gran parte de sus energías y su tiempo a la batalla legal para ganar la custodia de su sobrino Karl. Este esfuerzo le supuso dejar prácticamente de componer lo que no le impidió escribir seis ciclos de Lidl y la sonata Hammerklavier. En el testamento del hermano se le establecía a él como el tutor de Karl pero en el hecho de muerte a petición de la cuñada se estableció una tutoría conjunta. Ludwig quien aborrecía a su cuñada tuvo que llevar su causa ante la justicia. Los tribunales ordinarios no lo conocían y le costaba hacer valer sus influencias aunque finalmente ganó el caso y desde entonces se dedicó a la formación musical de Karl con falsas esperanzas ya que el chico no tenía dotes musicales. Uno de los profesores con los que contó su sobrino fue Karl Scherney que posteriormente fue profesor de Franz Liszt y antes había sido alumno del propio Beethoven. Además la relación con su hijo adoptivo no era excelente. Constantemente tenía que encontrarle nuevos tutores ya que tenía conflictos con ellos y éste escapaba con su madre y peleaba constantemente con el tío. La preocupación por el dinero que acompañó a Beethoven desde los días de la infancia en que tuvo que proveer para la familia lo ocupó en este periodo como nunca. Los editores no confiaban en él pues no cumplía sus promesas de exclusividad y pedía constantemente más dinero por sus obras. Napoleón fue definitivamente derrotado y el canciller austriaco Clemens von Metternich instauró un régimen policial para impedir rebrotes revolucionarios. Beethoven fue una voz crítica del régimen. En esa época su nombre era muy respetado en el imperio y en Europa occidental sobre todo en Inglaterra en parte gracias al éxito de la victoria de Wellington pero el ascenso de Rossini y la ópera italiana que Beethoven consideraba poco seria lo colocó en segundo plano. Beethoven tuvo un encuentro con Rossini en Viena. Debido a las dificultades con el idioma y la sordera el encuentro fue breve. Beethoven pasó los últimos años de su vida casi totalmente aislado por la sordera relacionándose solamente con algunos de sus amigos a través de los cuadernos de conversación que le sirvieron como medio de comunicación. Su último gran éxito fue la novena sinfonía terminada en 1823 en los tres años finales se dedicó a componer cuartetos de cuerda y la misa solemnes conoció a Franz Liszt que entonces tenía 11 años de edad durante un concierto del compositor húngaro y lo felicitó por su interpretación años más tarde Liszt transcribió todas las sinfonías de Beethoven para piano y fue un destacado intérprete de su obra el gran estreno de la novena sinfonía tuvo lugar en 1824 y fue un rotundo éxito a pesar de las dificultades técnicas que entrañaba la obra este éxito no se tradujo en una ganancia financiera y los problemas económicos continuaron anunciando al compositor que aunque tenía el dinero que estaba ahorrando no lo podía utilizar ya que estaba destinado como herencia para su sobrino la salud del compositor decayó inexorablemente durante su estancia en la casa de su hermano en Gneissendorf a pesar de los cuidados de su familia en esa época comenzó la composición de la décima sinfonía Beethoven y Karl volvieron a Viena la premura de la decisión determinó que carecieran de un transporte adecuado y solamente pudieron conseguir un viejo carromato descubierto el viaje resulta catastrófico para una persona en el estado en que se encontraba Beethoven quien llevaba ropa de verano y se vio obligado a pasar la noche en una taberna de la aldea donde la habitación no tenía calefacción ni persianas que lo protegeran del frío hacia la medianoche sufrió un escalofrío febril y comenzó una tos seca acompañada de sed intensa y fuertes dolores en los costados estando así el maestro bebió grandes cantidades de agua helada que solo agravaron su condición sin embargo logró recuperarse de su crisis y consiguiendo llegar a Viena se le extrajeron fluidos abdominales Carl permaneció durante todo este tiempo a su lado el joven se había reconciliado totalmente con su tío tras el lamentable episodio del suicidio casi en la miseria a pesar de tener una gran fortuna en acciones financieras escribió a sus amigos en Londres para pedir algún dinero la respuesta llegó de inmediato junto con 100 libras esterlinas prestadas incondicionalmente cuando se difundió en Viena el estado terminal de Beethoven todos sus antiguos amigos que aún vivían acudieron a su domicilio para expresarles sus deseos de una pronta recuperación aunque en realidad su propósito era despedirse del envejecido compositor a pesar de los cuidados de su médico y el cariño de sus amigos la maltrecha salud del músico que había padecido problemas hepáticos durante toda su vida empeoró esos últimos días le acompañaron Franz Schubert quien en realidad no se atrevió a visitar al maestro pero un amigo de ellos le mostró al moribundo las partituras de sus Lida que Beethoven tuvo oportunidad de admirar y se le atribuye la frase es verdad que en este Schubert se encuentra una chispa divina recordando el comentario que sobre él hiciera Mozart y haciendo el cumplido que no hiciera a ningún otro músico designa a su sobrino designa a su sobrino legatario de todos sus bienes dejando como herencia musical 32 sonatas 9 sinfonías y una ópera después de varios meses de dolencias y enfermedades Beethoven muere el 26 de marzo de 1827 con 56 años durante una tormenta rodeado de sus amigos tres días después de su fallecimiento tuvo lugar el funeral cerraron hasta las escuelas de Viena 20.000 personas asistieron al evento las cuales acompañaron al féretro hasta la entrada al cementerio Franz Schubert contemporáneo y gran admirador de Beethoven estuvo también presente y en él se interpretó el Requiem en Re menor de Wolfgang Amadeus Mozart la autopsia reveló un hígado dañado y por mucho tiempo se pensó que pudo haber muerto de sífilis cirrosis o hepatitis sin embargo un reciente análisis a uno de sus cabellos que aún se conservan reveló que pudo haber sufrido un envenenamiento accidental de plomo por algún medicamento recetado ocasionalmente es mencionado como parte de las tres B's junto con Bach y Brahms quienes personalizan esta tradición este fue nuestro último compositor clásico y primer compositor romántico que ejerció sobre las siguientes generaciones de músicos una profunda influencia y dejó un legado musical valiosísimo Ludwig van Beethoven ¡Gracias! 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 ¡Gracias!